En Huesca, Chunto Aragonesista ha presentado una serie de alegaciones al plan de la cuenca del Ebro. Esta formación cree que no existe una gestión eficiente del agua ni se respeta la salud de los ríos. Además, dicen que se sigue insistiendo en obras hidráulicas para ellos insostenibles, como el embalse de Yesa o el de Vizcarrués. Con este plan de cuenca se sigue ahondando en la burbuja hídrica, una burbuja hídrica que va a explotar en cualquier momento, igual que ha hecho la burbuja inmobiliaria. No se puede seguir de esta forma con un consumo sin control de un recurso tan importante.